Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Juan Juz era el emil de Cuna y a temprana edad fue dejado en un orfanato por causa de la muerte de su padre. Juan Juz estudió en la Escuela de la Provincia y luego fue a la Universidad de Praga, donde se distinguió por su incansable dedicación al par que su conducta intachable y sus modales afables le granjearon la estima general. Era un sincero adherente de la Iglesia Romana y deseaba ardientemente recibir las bendiciones espirituales que ella profesa conceder. Terminando su curso de estudios, ingresó en el sacerdocio y después fue elegido predicador de la Capilla de Belén. El fundador de esa había abogado por considerar asuntos de gran importancia en favor de la predicación de las escrituras en el idioma del pueblo. Pero años más atrás, en el siglo XVII, expidió una bula que prohibía celebrar cultos públicos en lengua bohemia. El Papa declaró que el Omnipotente se complacía en que se le rendiese culto en la lengua desconocida y que el haberse atendido esta disposición había sido causa de muchos males y herejías. Así decretó a Roma que la luz de la Palabra de Dios fuera extinguida y que la gente quedara encerrada en las tinieblas. Ya que esta práctica no había desaparecido del todo de bohemia. Sin embargo, era mucha la ignorancia respecto a la Biblia y los peores vicios reinaban en todas clases de la sociedad. Juan Júz denunció sin reparo esos males y apeló a la Palabra de Dios para reforzar los principios de verdad y de pureza que procuraba inculcar. Jerónimo trajo consigo los escritos de Wycliffe. Júz leyó esas obras con interés. Tuvo a su autor por cristiano sincero y se sintió movido a mirar con simpatía las reformas que él proponía. Aunque sin darse cuenta, Júz ya había entrado en un sendero que lo alejaría de Roma. Por ese entonces llegaron a Praga dos extranjeros procedentes de Inglaterra, quienes comenzaron por atacar públicamente la supremacía del Papa. Pero pronto las autoridades los obligaron a guardar silencio. Como eran artistas, pusieron en juego sus habilidades. En una plaza pública expusieron dos cuadros. Uno representaba la entrada de Cristo en Jerusalén, manso y sentado sobre un asno. Y seguido por sus discípulos, vestidos con túnicas ajadas por las asperezas del camino. El otro representaba una procesión pontifical. En él se veía el Papa adornado con sus ricas vestiduras y su triple corona. Montado sobre un caballo magnificante, ejesado. Presidido por trombeteros y seguido por cardenales y prelados con deslumbrantes atavíos. Los cuadros hicieron una profunda impresión en la mente de Hus y lo endujeron a estudiar con más empeño la Biblia y los escritos de Wyclef. Con mayor claridad del verdadero carácter del papado y con mayor celo denunció el orgullo, la ambición y la corrupción del clero. Las noticias de la obra en Praga llegaron a Roma y pronto Hus fue citado a comparecer ante el Papa. El Papa procedió a juzgar y condenar a Hus y por añadidura declaró a la ciudad de Praga en entredicho. La ciudad de Praga se llenó de alboroto. Muchos acusaban a Hus como la causa de todas sus calamidades. El reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo nacal. Cuando transcurrido algún tiempo, se hubo calmado la excitación en Praga. Hus volvió a su capilla de Belén para reanudar con mayor valor y celo la predicación de la palabra de Dios. Pero esta vez ya no estaría solo. Jerónimo se reunió en la hora de la reforma. A través de estos, sus siervos, Dios fue sacando a su pueblo de las tinieblas del romanismo. Mientras tanto, el cima continuaba en la iglesia. Tres papas se disputaban la supremacía y esta contienda llenaba los dominios de la cristandad de crímenes y revueltas. Justo no contra las abominaciones que se toleraban en nombre de la religión. Y el pueblo acusó abiertamente a los jefes católicos romanos de ser los causantes de las miserias que oprimían a la cristiandad. Con el propósito de contener los males que osolaban a Europa, fue convocado un concilio general que debía celebrarse en Constanza. Esta cita fue preparada a solicitud del emperador Cegismundo por Juan, uno de los tres papas rivales. Los fines principales que debía procurar el concilio eran poner fin al sisma en la iglesia y arrancar de raíz la herejía. Hus emprendió su viaje. Al llegar a Constanza, pronto el reformador fue arrestado por orden del papa y de los cardenales, encerrado en un inmundo calabozo y más tarde fue transferido a un castillo feudal. Pero el papa sacó poco provecho de su perfidia, pues pronto fue encerrado en la misma cárcel. También fueron destituidos los antipapas y se eligió a un nuevo pontífice. Debilitado por la enfermedad y el encierro, pues el aire húmedo y fétido del calabozo le ocasionó una fiebre que casi terminó con su vida. Hus fue al fin llevado ante el concilio. Durante su largo proceso, Hus sostuvo la verdad con firmeza y en presencia de los dignatarios de la iglesia y el estado, allí reunidos elevó una anérgica y solemne protesta contra las corrupciones de Crero. Por última vez, fue llevado Hus ante el concilio. Era esta una asamblea numerosa y deslumbradora. Habiendo sido pronunciada la sentencia, comenzó la ceremonia de degradación. Los obispos vistieron a su prisionero con el hábito sacerdotal y al recibir este en la vestidura, dijo Nuestro Señor Jesucristo fue vestido con una túnica blanca con el fin de insultarlo, cuando Herodes lo envió a Pilato. Por último, colocaron sobre su cabeza una gorra o mitra de papel con forma piramidal, en la que estaban pintadas horribles figuras de demonios, y en cuya frente se destacaba esta inscripción, el archi-hereje. Hus dijo, Cuando las llamas comenzaron a arder en torno de él, principió a cantar, Jesús, Hijo de David, de misericordia de mí, Jesús, Hijo de David, de misericordia de mí. Y continuó hasta que su voz emudició para siempre. Pero eso no quedaba ahí. Una estaca más iba a levantarse en Constanza. La sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al salir a la ciudad de Constanza, fue arrestado en el camino. Y arrojado en un calabozo, lo encadenaron en una postura muy penosa, y lo tuvieron a pan y agua. Después de algunos meses, las crueldades de su prisión le causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida, y sus enemigos, por temor a que se les escapase, lo trataron con menos severidad, aunque dejándolo en la cárcel por un año. Fue llevado ante el concilio, y se lo instó a que escogieran retractarse o morir en la hoguera. Consintió en someterse al concilio. Se comprometió a adherir a la fe católica y aceptar el auto de la asamblea que condenaba las doctrinas de Wyclef y de Hus. Pero en la soledad de su celda, percibió más claramente lo que había hecho. Meditó e hizo una resolución. No volvería a negar a su señor para escapar de un breve periodo de sufrimiento. Y pronto fue llevado otra vez ante el concilio, pues sus declaraciones no habían dejado satisfechos a los jueces. Es ahí donde renunció a su anterior retractación. Al reprocharse a sí mismo por haber negado la verdad, Jerónimo dijo, Jerónimo dijo, Fue devuelto en el acto a su calabozo. Algunos dignatarios de la iglesia lo visitaron y lo instaron a que se sometiera al concilio. E incluso se le hicieron promesas brillantes si renunciaba a su posición contra Roma. Pero Jerónimo se mantuvo firme. En breve se falló sentencia de muerte contra él. Enseguida lo condujeron al mismo lugar donde Hus había dado su vida. Sus últimas palabras, pronunciadas cuando las llamas lo envolvían, fue una oración y dijo, Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdona mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad. Un celoso partidario del Papa, al describir el martirio de Hus y de Jerónimo, dijo, Ambos se portaron como valientes al aproximarse su última hora. Se prepararon para la hoguera como si estuvieran yendo a una boda. No dejaron oír un grito de dolor. Cuando subieron las llamas, comenzaron a cantar himnos, y apenas podía la vemencia del fuego acallar sus cantos. Así murieron los fieles portadores de la luz de Dios. Pero la luz de las verdades que proclamaron, la luz de su heroico ejemplo, no podrá ser extinguida. Antes, podrían los hombres intentar hacer retroceder al sol en su curso, que impedir el alba de ese día que ya vertía sus fulgores sobre el mundo. Y es así como Dios había utilizado a estos hombres alientes que dieron su vida por causa de su verdad. ¿Qué debemos hacer ahora? Pedir a Dios fuerza de lo alto para poder defender la verdad aun cuando tengamos temor. Es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto sirve en la tribulación.